¡Hola! ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. En el vídeo anterior te había enseñado cómo preparar una base de galletas para pie o cheesecake y como te había prometido hoy vamos a preparar un pie de chocolate Nutella sin horno. Para prepararlo necesitamos media taza de chocolate Nutella, una barra de cream cheese o queso crema, media taza de azúcar, una taza de crema para batir y galletas mini Oreo para decorar. Echamos el queso crema. Ahora vamos a echar la media taza de azúcar. Echamos la crema para batir. Y ahora le vamos a echar el chocolate Nutella. Y ahora vamos a mezclar. Ya está lista la mezcla para el pie. Se va a batir hasta que la mezcla esté espesa. Ahora vamos a echar la mezcla a la base de galletas. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a darle forma. Y le vamos a dar forma para nuestro pie de chocolate Nutella. Ya le dimos la forma al pie. Ahora lo que puedes hacer es decorarlo con el topping que prefieras. Con maní, con galletas de manilla o con galletas de chocolate. Ya yo tengo aquí uno decorado con mis galletas de chocolate. ¿Ves? Ahora lo que vas a hacer es colocarlo en el congelador por varias horas hasta que tenga una consistencia firme. Y aquí está nuestro pie de chocolate Nutella fácil y rápido. Te invito a que lo prepares y me dejes tus comentarios. También te invito a que compartas este vídeo con tus amistades y familiares. Darle manitas arriba y suscribirte a mi canal LadyMaria51 para que reciban la notificación cada vez que yo suba un nuevo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Bye. Suiza Suscríbete Gracias por ver el video